Yo quise imaginar, que sabría esperar Engañándome sin más, siento tanta soledad Que no veo ya el final, de esta eterna ansiedad Porque sin tu amor, me derrumbo Soy solo carne y hueso, yo sin ti Y no me salvaré, esperándote Ni un minuto sin tu amor, es un infierno en mi interior Y me derrumbo Amigo Gustavo Rodríguez, el crack Y me derrumbo Y toda la gente de Rosario, gracias La distancia entre los dos, hace fuerte nuestro amor Sin olvidos ni rencor Ay por favor que acabe pronto, esta pesadilla cruel Que hace perder mi control Porque sin tu amor, me derrumbo Soy solo carne y hueso, yo sin ti Y no me salvaré, esperándote Ni un minuto sin tu amor, es un infierno en mi interior Me derrumbo Y me consume sin piedra Pensar que un día volvería Sentir tu piel Y abrazar todo tu ser